Barça 1, Real Madrid 1, todo a la vuelta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, primero de los clásicos que se avecinan en estos apenas 15 días entre Real Madrid y FC Barcelona, el quizá menos importante, la ida de esta Copa del Rey, de estas semifinales y bueno, se salda con ese 1-1 empate entre ambos equipos, destacar que sobre todo salen reforzados los extremos con un Vinicius que generó bastante para el Real Madrid, que también se mostró muy errático y con un marco que también consiguió marcar uno de los tantos, los centrales muy bien y en definitiva creo que el Madrid empezó muy bien, los primeros 15 minutos fueron suyos luego el Barça consiguió aguantar y crecer poco a poco y en la segunda parte pues el Barça fue de más a menos cuando entró Messi tuvo su minuto, luego se consiguió dormir y al final pues el Real Madrid también consiguió avisar a la portería del propio Terence, pero sin demasiado éxito, así que 1-1 el Real Madrid yo creo que este resultado le refuerza para demostrar que más o menos su nivel se puede equiparar al del Barça es cierto que no está ni Messi ni Dembélé, pero el Madrid se ha puesto en el mapa después de aquel 5-1 creo que es un resultado moral para el equipo blanco y por su parte el Barça pues ha conseguido reponerse después de que el Real Madrid ha empezado bastante enchufado a este partido os parece que vamos a analizar un poco lo que ha sido este encuentro entre Barça y Real Madrid pero antes de empezar pedirte que te suscribas al canal, lo cuesta de trabajo, botón rojo para que no te pierdas así ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y venga que empezamos pues lo dicho, Barça-Real Madrid, Real Madrid y Barça duelo en el Camp Nou el Barça finalmente jugaba sin Leo Messi de inicio, Ernesto Abreu apostaba por Malcom como sustituto al igual que Semedo en el lateral derecho, otra de las dudas y Arzur en el medio campo una cosa que era más o menos previsible, el Barça por lo tanto formaba con Ter Stegen en portería línea de 4 para Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en el medio campo está Sergio Busquets, escudado por Rakitic y por Arzur y en punta pues por la derecha Malcom, por la izquierda Coutinho en delante de los centros Luis Suárez por su parte Solari finalmente dejó descartado en este partido a Reguilon y a Mariano no formaron parte de esta convocatoria formó más o menos con el 11 previsto como Keylor Navas en portería el portero de la Copa del Rey, Carvajal, Varane, Ramos una cosa evidente, también Barcelona es el lateral izquierdo una de las novedades, el medio campo marco Llorente como medio centro defensivo que luego se lesionó, luego lo comentamos Modric y Kroos acompañándole y en punta pues mantenía ese tridente que de momento le está funcionando también en estos últimos partidos con Lucas por la derecha Vinicius por la izquierda y Benzema como delantero centro el Real Madrid quería conseguir marcar un gol pronto y salió a por eso, los primeros 15 minutos fueron de asedio dominio del equipo blanco, estuvieron muy bien los hombres de arriba, avisó primero Toni Kroos con un disparo lejano que consiguió repel de Ter Stegen pero luego apareció Vinicius Junior para tras una buena jugada darle un pase a Karim Benzema Benzema pues consiguió esconder la pelota ante la presión de Jordi Alba y le dejó el balón a Lucas Vázquez del cual se anticipó ante el Engliet apareció muy bien Lucas Vázquez para batir a Ter Stegen y hacer ese 0-1 a favor del Real Madrid primero el instante de partido minuto 6 el Real Madrid asestaba ese primer golpe después del anterior aviso aparecía esa combinación Vinicius-Benzema los dos futbolistas más en forma de este Real Madrid seguramente darle un balón a Lucas Vázquez que hizo un partidazo y hacer ese primer tanto 0-1 para el Real Madrid y el FC Barcelona tenía que remar tenía que remar y no se encontraba el medio campo del Barça no conseguía generar peligro ni tampoco controlar Arthur desaparecido un poco superado también porque estaba muy encimado en la primera parte por Luka Modric Busquets no sacaba la pelota con Claridad los hombres de arriba apenas aparecían y el Real Madrid poco a poco seguía creciendo cada vez más Vinicius Junior tuvo pues más o menos 3 contras para conseguir marcar las diferencias y hacer ese segundo tanto pero lo cierto es que decidió bastante mal Vinicius Junior yo creo que a veces se pasó un poco de chupón de no pasar esa pelota y luego pues eso no conseguía definir de mejor manera Vinicius Junior yo creo que es un futbolista muy bueno Vinicius es decir Vinicius es un jugador que genera mucho fue al final la principal fuente de peligro del Real Madrid en el día de hoy por lo menos en la primera mitad pero es cierto que le falta pues un poco de pausa le falta un poquito llegar al área y tomar decisiones más acertadas pararse pensar al principio lejos un poco incluso sobre excitado con este clásico no dejaba de correr de moverse es cierto que recuperó incluso balones ayudan en esa presión defensiva pero de verdad yo vi un Vinicius demasiado exaltado con este clásico empezó muy bien con esas primeras jugadas pero con estas contras que el Real Madrid tenía todo la de hacer un segundo tanto pues finalmente no lo consiguió por otro lado el Barça después de tanta contra consiguió también ello generó una ocasión de peligro la generó Malcom el cual se plantó solo ante Keylor Navas pero finalmente pues era fuera de juego y además tampoco consiguió ni siquiera invocarla hacia la portería por lo tanto Malcom empezó a generar pero debemos un poco fallón por lo menos en los primeros instantes ya lo he dicho el medio campo del Barça sin apenas aparecer un Rakitic un poco fatigado yo le noté como durante todo el partido apenas pues tuvo esa movilidad que le caracteriza tampoco pues fue un futbolista que hiciera un gran trabajo por lo menos pienso que yo y Rakitic se le notaba el cansancio y en ataque pues apenas aparecieron futbolistas como Coutinho que estaba totalmente triste Luis Suárez Marte lo mismo y en definitiva el Real Madrid por lo menos en los primeros instantes de partido fue dominador del encuentro y yo creo que puede haber aprovechado la oportunidad porque tuvo ocasiones más que de sobra para conseguir batir a Marc André Terestegen pero finalmente no lo consiguió por las malas decisiones de sus delanteros y también el buen hacer de los futbolistas del Barça sobre todo con un gran piqué que estuvo en todo estuvo muy pero muy bien piqué durante todo el partido también un Semedo que no dejó de moverse para intentar frenar las subidas de Vinicius Junior que empezó muy activo el encuentro eso sí el Barça supo aguantar es cierto que al final pues poco a poco con Busquets con Arthur dentro de la media de lo posible pues empezó a ver la luz al final del túnel también sobre todo con Semedo el cual tuvo mucha presencia en las subidas para que el FC Barcelona fuera creciendo con esas combinaciones junto a Malcom por esa banda derecha Malcom también fue de menos a más empezó a tener mucha presencia por la derecha y conseguió incluso irse más de una vez de su compatriota de Marcelo el cual pues como ya sabemos no está en un gran estado de forma es algo que ya hemos comentado bastante tiempo yo pienso que Solari no esperaba que jugara a Malcom como titular esperaba a Messi de hecho por eso yo creo sacó a Marcelo porque ese duelo uno contra uno Messi contra un lateral no lo hemos visto apenas con Malcom si lo vimos porque Malcom es un folista que es extremo puro y al final lo potencia mucho más con Messi hubiéramos visto a Messi tender más hacia el centro y por eso yo creo que introdujo a Marco Llorente en esa alineación porque tiene bastante más movilidad pero bueno finalmente se encontró con un Malcom que superó muchas veces a Marcelo y hay que decir en contra de Malcom que si es cierto que se fue de Marcelo que Marcelo está fatal que si a Marcelo llega a pillar Dembélé pues madre mía Marcelo le vuelve loco Dembélé conociéndole con lo rápido que es desequilibrante y la vocación a gol que tiene hubiera sido una auténtica locura pero al final jugó Malcom cual consiguió sacar ventaja de ser acometidas por la banda incluso Marcelo tuvo que ser reforzado en ese lateral con Vinicius pues retratado a Marcelo en cada una de las subidas que tenían pero es cierto que Malcom pese a conseguir avanzar respecto a Marcelo pues luego no generaba nada es decir no consiguió hacer ninguna jugada trascendental después de irse de su marca de ese lateral izquierdo es decir al final vimos como falló muchos centros como apenas pues buscó la portería así que es cierto que Malcom respecto a Vinicius ganó esos duelos pero tampoco vimos más del futbolista brasileño sinceramente y en definitiva pues así llegamos un poco al descanso con un Real Madrid que empezó mejor que fue mejor los primeros instantes pudo incluso marcar más goles y con un Barça que fue de menos a más consiguió aguantar consiguió resistir incluso a los últimos instantes generó pues bastantes ocasiones de peligro de hecho a mitad de la primera parte pues tuvo un remate de cabeza de Iván Rakitic tras una falta agotada por Malcom que pegó en el larguero fue la ocasión más clara del Barça en la primera parte pero finalmente no pudo entrar ese remate de Rakitic después de pegar en el larguero y destacar también que Mateo Ladoz puso el listón en cuanto a las faltas bastante bastante bajo ¿no? a la primera falta que hizo Amado Ramos le sacó tarjeta amarilla a la primera falta que hizo Semedo le sacó tarjeta amarilla y es cierto que al final pues fue bastante no sé sacó la tarjeta amarilla demasiado rápido pero luego en la segunda parte vimos como para que sacaran la roja pues tenías que esperarte mucho 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 hasta el punto de que no sacó ninguna tarjeta roja y eso que algún futbolista como vimos en este encuentro pues reiteró esas faltas pero en definitiva fue un poco la conclusión de esta primera mitad entre Barça y Real Madrid con ese 0-1 en la primera parte con un Lucas que estuvo sensacional con ese remate Benzema Vinicius combinando muy bien y destacar además también que al Barça pues poco a poco consiguió resistirle por ejemplo en la banda derecha la subida de Jordi Alba que vimos en el primer partido pues no lo vimos en este con un Lucas y un Carvajal que hicieron un excelente trabajo por ese perfil diestro del Real Madrid en la segunda parte de la Madrid sorprendió ¿por qué? pues porque en la primera parte no había conseguido que el Barça tuviera presencia en el partido por parte de su mediocampo ni Arzur y Busquets ni Rakitic estaban cómodos una línea de presión bastante alta que al final pues ahogo por completo al Barça y en la segunda todo lo contrario el Madrid dio dos pasitos para atrás y al final el Barça empezó a tener cada vez más presencia en el partido con un Arzur que fue de menos a más y es un gran futbolista y empezó a darle ese oxígeno que necesitaba el Barça también más de lo mismo respecto a Sergio Busquets y en efecto finalmente consiguió llegar el tanto del Barça empezó a rondar el área del Real Madrid finalmente con una cabalgada por la de Jordi Alba que le consiguió ganar la espalda a Lucas Vázquez pues al final consiguió plantarse junto a Keylor Navas Keylor rechazó esa pelota pero no consiguió blocarla se la quedó Luis Suárez el cual la pegó desde lejos esa pelota pegó en el larguero y Malcom cogió la pelota prácticamente sin ángulo y con Carvajal delante con el portero de dos defensas del Real Madrid en la portería pues finalmente le consiguió dar la rosca perfecta para que esa pelota entrara por el primer palo y que hiciera ese tanto del empate ese 1-1 para el FC Barcelona tanto de Malcom tercero en partido oficial del futbolista brasileño que poco a poco parece que ve la luz al final del túnel marcó ese golito y al final Real Madrid pues se pasó atrás y le acabó penalizando para ese 1-1 en el marcador después de ese gol de Malcom justo antes de ese gol pues había salido a calentar Leo Messi por supuesto el Camp Nou estaba pues enfervorecido celebraron incluso la salida de Messi a calentar como si fuera prácticamente un gol y luego pues Messi salió después de ese tanto de Malcom la salida de Messi fue por un Filipe Coutinho que de nuevo empezó a estar mal que en la primera parte generó bastantes ocasiones en el Real Madrid gracias a las pérdidas de Coutinho el cual sigue en un mal estado de forma sigue totalmente triste desaparecido apático personalmente no me gustó para nada el partido de Filipe Coutinho que de verdad como sigue a este nivel el Barça a lo mejor se llega incluso a plantear una venta porque es que no aparece para nada en los partidos del equipo culés salió Messi por él y también introdujo otro cambio a Ernesto Valverde como fue la salida de terreno de juego de Arturo Vidal por un Rakitic que estaba bastante bastante fatigado ya lo hemos dicho no fue su partido pese a que tuvo ese remate de cabeza no estuvo para nada bien el futbolista croata por su parte el Real Madrid también hizo cambios Marcos Llorente se lesionó y finalmente se tuvo que marchar el futbolista que parece que tenía molestes el adductor entró en su lugar el propio Casemiro el cual también empezó bastante flojo ahora lo comentamos y por su parte también hizo otro cambio como fue retirar a Vinicius desapareció en la segunda mitad para dar entrada a Gareth Bale esa presión baja pues hizo daño a Vinicius y al final con la salida de Leo Messi de Arturo Vidal el Barça ganó sobre todo en intensidad con un Vidal que estuvo bastante bien por lo menos introdujo ese músculo que necesitaba el Barça para no dormirse después de ser uno a uno en el marcador y un Messi que empezó a ganar presencia pero que no consiguió ser determinante si la salida a campo de Messi pues se celebró con un gol luego no pudieron celebrar ningún tanto el argentino ni nada por el estilo y eso que lo intentó con pérdidas que provocó Casemiro por parte de un Messi que estuvo muy trabajado en la media punta pero finalmente tras combinaciones con Casemiro y demás no consiguió batir un Keylor Navas que estuvo sensacional partidazo de Keylor otra vez más estuvo bastante atento bastante acertado todas sus paradas por lo menos en este partido me gustó mucho el partido que hizo Keylor Navas para mí uno de los mejores porteros del mundo sin duda alguna y el Barça que por medio de Messi pues empezó a ganar presencia rondando el área pero al final también le faltó un poco de profundidad y sobre todo generar ocasiones más claras después de la salida del argentino Valverde introdujo un cambio más como fue la entrada de Carles Aleña para ganar un poco de profundidad por ese perfil izquierdo quitó finalmente a Malcom que jugando a banda cambiada y también después de darse un golpe pues al final fue sustituido Malcom hizo un gran partido pero es cierto que la primera parte yo eché de menos que sacara más ventajas de pues al fin y al cabo superar a Marcelo pero bueno bien con ese gol el propio Malcom cogiendo confianza y poco a poco evolucionando no se le puede pedir pues que sea Maradona de un día para otro al final le falta confianza a Malcom y es una cosa que le dimos de forma evidente pero que poco a poco según fueron avanzando a los minutos le dimos que además cómodó sobre el césped del Camp Nou entró Carles Aleña y al final estaba fuera de su posición jugando como falso extremo y no tenía esa profundidad que buscaba precisamente el futbolista del Barça y este Ramadí poco a poco fue ganando también presencia en el partido es cierto que el partido de Lucas Vázquez fue sensacional por lo menos en defensa estuvo muy bien muy intenso durante todo el encuentro también en ataque y tuvo una ocasión clara el Ramadí pero la tuvo Gareth Bale solito tras una mala salida a Ter Stegen se la dejaron al propio Gareth Bale el cual para acomodarse la pelota con la pierna derecha pues no consiguió batir al propio Ter Stegen porque llegó muy bien Gerard Piqué que hizo un partido soberbio para mí fue el mejor del Barça hoy en defensa estuvo sensacional y fue trascendental todas las acometidas del Ramadí en ese último arreón que tuvo antes de acabar el partido le has conseguido solventar y de qué manera Gerard Piqué destacar que hoy también vimos como Mateo también perdonó un par de expulsiones al Ramadí o por lo menos jugadas que pueden haber implicado una expulsión como fue Sergio Ramos el cual pues tuvo un par de entradas que yo creo que llegó tarde y bueno finalmente Mateo le perdonó en la primera le anuló estuvo muy bien bastante bien ese marcaje en la segunda se hizo un poco largo los años pasan y al final pues Modric tiene 33 y Arthur 21 y Modric se ha acabado el partido un poco superado llegando también tarde alguna que otra vez a esas entradas para recuperar balón cuando tenía la pelota el futbolista brasileño cuando tenía la pelota Arthur Melo pero en resumidas cuentas ya ni uno ni otro equipo consiguió pues hacer más goles en el marcador lo dejaron todo para el partido de vuelta vimos como pues al final hubo cierto conformismo con este resultado con este 1-1 así que todo se decidió en el Estadio Santiago Bernabéu buen partido entonces el Ramani que fue mejor como fue al principio al final y el Barça pues fue de menos a más es decir que le costó imponerse pero al final consiguió controlar durante bastantes minutos el balón y al final pues también consiguió sacar ese empate por medio del golito de Malcom así que lo dicho uno a uno todo al Bernabéu en ese partido pues seguramente seguramente no juegue Marcelo por lo menos por lo que hemos visto yo creo que jugará Reguilón como titular y habrá que ver qué pasa con este Barça si está ya Dembeleu si está ya también Leo Messi todo para la vuelta buen partido por los dos equipos creo que tanto Solari como Valverde salen reforzados con sus decisiones en este encuentro en definitiva yo creo que tanto Real Madrid como Barça sacan conclusiones positivas por lo menos a mi entender así que lo dicho empate uno a uno entre Barça y Real Madrid si me gustaría conocer un poco tus conclusiones tu sentir en este encuentro puedes dejar abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente chao 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 y por cierto gracias a todos los que habéis estado por mis redes sociales por arroba david barra baja eras instagram twitter facebook con los directos y demás comentando el partido os lo agradezco mucho si os queréis pasar tenéis los enlaces en la descripción y ahora si nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Invincible